Si algún día tú te cansas de mí Solo te voy a pedir, no me ocultes nada Consciente estoy que el amor Así como será, también se acaba A veces llorar es mejor Que sufrir el dolor de saberse engañado Preferible saber la verdad A fingir un amor que ya se ha terminado Si algún día tú te cansas de mí Solo te voy a pedir, no me ocultes nada Consciente estoy que el amor Así como será, también se acaba A veces llorar es mejor Que sufrir el dolor de saberse engañado Preferible saber la verdad A fingir un amor que ya se ha terminado